Jesús, mi salvador, te doy mi corazón completamente, anhelo, mi Señor, servirte con tesor hasta la muerte, concédeme, Señor, la vida y la salud para llegar al fin y así mi buen pastor, las almas sin tu luz traerlas hasta ti yo perdido en el mundo vivía sin saber de Jesús pero un día Él llegó a mi vida con su radiante luz yo perdido en el mundo vivía sin saber de Jesús pero un día Él llegó a mi vida con su radiante luz ahora, mi Señor, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí oh Padre celestial solo puedo cantar con alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!